hola hola amigos de rogamer bueno hoy les traemos noticias para sus avatares los posibles premios del nuevo challenger build it play el nuevo challenger que nos trae roblox y ya está muy pronto a salir y ya nos filtraron estos dos objetos que tengo puestos aquí en mi avatar está muy chévere muy chévere me gustaron las gafas se ven muy chévere y bueno esa es la información que les traemos para el día de hoy ya se filtraron los objetos esperemos que sean gratis y bueno esperar el challenger a ver qué más nos filtra a ver qué más premios gratis nos trae para nuestros avatares no olviden comentar suscribirse y seguirnos apoyando en nuestro canal de hanner y roble hair gamers que les vamos a traer muchas más cosas más eventos todo lo que salga de roblox para todos ustedes para que lo puedan conseguir bueno voy a seguir por acá corriendo siendo mi gafas y mis autífonos y bueno esperamos que les haya gustado el vídeo nos vemos en un próximo vídeo recuerden apoyarnos con sus likes comentarios y suscribiéndose a nuestro canal nos vamos en un próximo vídeo chau Gracias por ver el video.